Buenísimo, mi querido Saibersaulo, ahorita que está hablando Jaramillo de las variables, que supongo que son hipotéticas, voy a hacer un ejemplo, porque quizá no lo estoy entendiendo, pero Hollywood nos juega mucho actualmente con este asunto de las posibilidades infinitas, de los mundos posibles, del Doctor Strange y este tipo de multiversos, ¿se podría relacionar de alguna forma con el molinismo o está muy exagerado el asunto? Es decir, ¿la gente podría entenderlo mejor si se tira por esa línea o no es una analogía correcta? No, no es una analogía correcta y de hecho puede confundir, en el sentido de que cuando en el molinismo hablamos de mundos posibles, no estamos hablando de mundos que ontológicamente son reales o que existen, como en el multiverso de Marvel, por ejemplo, cada universo existe y por eso a veces se cruzan y todo ese tipo de cosas. Cuando se habla filosóficamente de mundos posibles, se habla de todo lo que podría suceder, mundos que son posibles, que Dios podría crear, ¿no? Entonces esos son los mundos posibles, no es nada del otro mundo, es algo que intuitivamente todos sabemos, ¿no? Que hay una, por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo, hay afirmaciones, estos se llaman las afirmaciones contrafactuales, a veces, como dijo Raúl, el molinismo usa estos tipos de términos, pero se puede explicar de forma más sencilla. Una afirmación condicional, si es que yo digo, si el día de mañana amanece lloviendo, Hugo Vázquez no irá a trabajar y se quedará, se quedará durmiendo en su cama. Esa es una afirmación contrafactual, es un mundo posible, porque puede suceder eso. Otro mundo posible es si mañana amanece lloviendo, Hugo Vázquez sí se irá a trabajar, es otro mundo posible. Los dos son mundos posibles, no son reales, pero son mundos posibles. Se puede decir que son como posibilidades, se puede decir que son como posibilidades. Entonces, lo que están diciendo es que Dios conoce todas esas posibilidades en cuanto a las acciones del hombre a futuro, aunque no existan, Él las conoce y por lo tanto Él toma decisiones basado en eso. No solo eso, mira, el conocimiento de todos los mundos posibles es lo que se conoce como el conocimiento natural de Dios. Este conocimiento de todos los mundos posibles no lo niega, no creo ni el germinismo, ni el hermianismo, ni el tomismo. Por ejemplo, Tomás de Aquino trabajaba con esto. El conocimiento natural de Dios, el conocimiento de todos los mundos posibles, eso es, todos lo afirman. El tema es que después de este conocimiento natural de Dios, de todos los mundos posibles, hay otro momento lógico del conocimiento de Dios, que es el conocimiento libre. Es decir, Dios conoce lo que va a suceder en este mundo real que Él creó. En el mundo que Dios actualizó, Dios conoce todo lo que va a suceder. Ese es el conocimiento libre de Dios. Hasta ahí, en el teísmo clásico, estaríamos de acuerdo. Lo que Luis de Molina aporta es el tema que entre el conocimiento natural de Dios de todos los mundos posibles y el conocimiento libre de este mundo real, hay un conocimiento medio. Y es decir, que Dios no solamente conoce todo lo que podría pasar, sino que Dios conoce lo que en realidad pasaría teniendo en cuenta la libertad de las criaturas. Mira, volviendo al mismo ejemplo que yo ponía, si hay dos mundos posibles, si el día de mañana amanece lloviendo, Hugo Vázquez puede ir a trabajar, o si el día de mañana amanece lloviendo, Hugo Vázquez se queda durmiendo en su cama. Son dos mundos posibles. Dios conoce los dos mundos posibles. Pero Dios también conoce qué es lo que yo libremente haría si amanece lloviendo. Dios no solamente conoce que tengo esas dos opciones, sino Dios conoce lo que yo realmente haría. Si me quedo acostado en la cama o me voy a trabajar. Esos se conocen como mundos factibles. Amante de los mundos posibles hay los mundos factibles que tienen que ver con el conocimiento medio. Este conocimiento de lo que cada persona haría libremente es del conocimiento medio y es del aporte del molinismo dentro de estos dos momentos lógicos, el conocimiento natural y el conocimiento libre. Y a partir de eso se puede explicar todo de la providencia y todo lo demás que ya seguiremos hablando. Y a partir de eso se puede explicar todo de la providencia. Y a partir de eso se puede explicar todo de la providencia.